Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde cada dos domingos compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora que sea y estés en el lugar que estés, quiero darte las gracias por haber tomado la decisión de darle al play. Y la mejor forma de agradecértelo es trayéndote a este episodio de Cuida tu Vista a un invitado de lujo que nos va a hablar del ojo seco, que es un problema que afecta aproximadamente al 30% de la población. Y para ello tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Alberto Ollero, oftalmólogo especializado en superficie ocular y una referencia nacional en España en el tratamiento del ojo seco. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea. Me gustaría explicar a los oyentes que conozco desde hace muchos años al doctor Alberto Ollero. Alberto ejerce en el Hospital del Meisueiro de Vigo y en su consulta privada de la misma ciudad. Además, es un ponente habitual en congresos médicos y referencia en España sobre todo lo relacionado con el ojo seco. Pero la razón principal de que esté con nosotros es que compartimos la misma pasión por la divulgación. Así que realmente me fue muy fácil convencerlo para grabar este episodio, que estoy seguro podrá ayudar a muchas personas. Y no sé si quieres añadir algo a esta mini presentación, Alberto. No, bueno, a darte las gracias por la invitación. Que sepas que me parecen interesantísimos tus podcasts porque aunan dos cosas. El rigor con la capacidad de llegar a todo el mundo, que eso es complicado. Yo cuando doy charlas para oftalmólogos me cuesta prepararlas, pero me cuesta mucho más prepararlas cuando se las doy a gente que no es de la profesión. Por lo tanto, el sumar, el aunar esas dos cosas me parece tremendamente interesante y lo consigues con los podcasts. Pues muchas gracias, Alberto, porque me sabe especialmente bien oír eso viniendo de ti. Porque tú ya eres una de esas personas que cuando explica algo, y de hecho las últimas ponencias de formaciones online que has hecho, que he tenido la oportunidad de escuchar, pues que explicas de maravilla y se entiende fenomenal. Y además tengo que darte las gracias por la doble invitación que has aceptado. Porque estamos hablando de invitación a mi casa digital, que es el proyecto Cuida Tu Vista. Y por otro lado, pues aprovechamos para grabar este episodio como vivimos cerquita, pues que te hayas acercado hasta mi casa en el mini estudio en el que estamos grabándolo en este momento. Y ahora, antes de pasar a lo que es el contenido de este interesantísimo episodio que no te deberías de perder, quiero recordarte que en la descripción del mismo tienes la información para acceder a un artículo en el que hay los enlaces a todos los contenidos que mencionamos en este episodio. Y también podrás encontrar la forma de localizar al Dr. Ollero. Y si es tu primera vez escuchando un episodio del podcast Cuida Tu Vista, te invito a pasarte por la página oficial del blog CuidaTuVista.com barra podcast, desde donde tienes un fantástico reproductor web en el que podrás escuchar otros episodios y también suscribirte tanto al blog, que si lo haces pues recibirás contenidos especiales de salud visual y un estupendo regalo, o si lo prefieres suscribirte exclusivamente al podcast desde las aplicaciones más habituales para escucharlos. Es posible que si estás escuchando este episodio del podcast no te hagas una idea de la importancia que tiene esta patología del ojo seco. Y por eso, para comenzar, me gustaría pedirle al Dr. Ollero que nos dé algunos datos sobre su trascendencia. Bueno, me parece tremendamente interesante la pregunta, Ramón. De hecho, yo siempre lo hago antes de comenzar una charla de lo que sea, de ojo seco o de cualquier otra patología, es ponerla en valor, dar cifras, dar datos para que esa patología tenga la preponderancia que le corresponde. Y la verdad es que el ojo seco hasta hace muchos años era considerada como una patología menor, incluso por los profesionales de la oftalmología. Se sabía, eso sí, que era más frecuente y sigue siéndolo en mujeres, sobre todo por menopáusicas, y en ancianos. La edad también es un factor que siempre está presente. Y si se solía aconsejar al paciente, pues paciencia y el uso de alguna lágrima de las que tuviésemos a mano. Sin embargo, en los últimos años la incidencia del ojo seco se ha disparado y eso conlleva una merma muy importante en la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Yo siempre hablo del ojo seco como una enfermedad frustrante para el paciente y nada gratificante para el oftalmólogo, aunque hay que reconocer que en los últimos 10 años se ha mejorado muchísimo en cuanto al diagnóstico y sobre todo el tratamiento de esta patología. Pero para no alargarnos más te voy a dar unas cifras que ponen, repito, en valor lo que es esta enfermedad, lo que supone el ojo seco. Fíjate, en España afecta a más de 5 millones de personas. En oftalmología es el motivo de consulta más frecuente por encima de la miopía, de la hipermetropía, del astigmatismo, de la catarata. Suponiendo el 40% del total de las consultas, afecta a una de cada 10 personas y, como decías al principio, la prevalencia se sitúa en el 30% actualmente y, sin lugar a dudas, esa prevalencia aumentará y yo creo que de forma exponencial en los próximos años y luego veremos por qué. Y después de escuchar estas cifras, pues creo que todos tenemos clarísimo que es un problema serio e importante que afecta a muchísimas personas. Así que me gustaría preguntarle a Alberto Ollero cómo afecta el ojo seco a nuestras vidas. Pues mira, te voy a dar un ejemplo que es el estudio clásico de Schaumberg, ya de principios de la década de los 2000, en el cual se valoraba el impacto en la calidad de vida de casi 500 personas y se les hacía un cuestionario muy simple donde se le preguntaba a los pacientes, a las pacientes, porque eran todos mujeres, cómo les afectaba su vida para hacer actividades como leer, conducir, trabajar con ordenadores y ver la televisión. Es decir, actividades que hacemos todos varias veces al día. Pues bien, el resultado final del estudio es que los pacientes con ojo seco tienen hasta tres veces más dificultades para realizar esas tareas tan cotidianas. Por ejemplo, para centrarlo un poquito más, en cuanto a la misma de calidad de vida, te daré solo un par de datos y es que la calidad de vida del paciente con ojo seco moderado grave, es decir, un grado alto de severidad, es equiparable a la de un paciente con angina de pecho inestable o una insuficiencia renal a diálisis. Por lo tanto, es tremendamente importante para el paciente que lo padece su patología. Caray, pues me has dejado realmente alucinado con estos datos porque no me imaginaba que a nivel de calidad de vida podría afectar de ese modo tan grande a las personas que tienen eso, un grado de ojo seco ya medio o severo. Y ahora, pues la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué consideras que hay cada día más personas con ojo seco? ¿Por qué esta evolución que va aumentando, pues como decías tú, y que esperas además que siga exponencialmente? Bueno, actualmente estamos en la era de la información y sobre todo en la era de la información visual. Trabajamos muchísimas horas al día con pantallas de ordenadores y cada vez se hace más y la nueva normalidad nos va a traer mucho más teletrabajo y mucho más uso y yo creo que abuso. Actualmente utilizamos no solo las pantallas para trabajar, sino para realizar actividades de la vida diaria, pues ver películas, jugar con el ordenador, hacer una transferencia en el banco o para interactuar en redes sociales, como se produjo y de manera brutal durante el confinamiento que padecimos hace un tiempo. De hecho, algunos estudios nos dicen que llegamos a pasar hasta 14 horas diarias mirando pantallas electrónicas y este abuso provoca que se disparan los casos de ojo seco, que no son o no se deben, como alguna vez he oído, a las radiaciones de la pantalla, sino que se deben a una disminución en la tasa de parpadeos y a una menor apertura de los párpados, lo que produce finalmente que la lágrima se evapore más rápidamente que la capacidad que tienen nuestros ojos para reponerla. Pues con estos datos que me das, pues estaba pensando en la siguiente pregunta y es con la cantidad de horas que están pasando las nuevas generaciones del que son ahora niños, adolescentes, hay que esperar, entiendo, que se vean afectadas en mayor medida en el futuro o no sé si incluso ya está ocurriendo, porque claro, estamos hablando de un abuso de pantallas y que han pasado además durante la época del confinamiento, pues muchísimas horas delante de ellas. Sí, yo creo que en este caso, además, en el futuro habrá que ponerle límites al uso de pantallas en menores, en adolescentes y sobre todo en niños. Fíjate, yo participé hace un par de años como ponente en uno de los congresos más importantes de superficie ocular que hay en España, que es el SESOC, que fue en Madrid, es siempre en Madrid, fue hace dos años y fue dedicado monográficamente a Ojo Seco. Bueno, yo participé con una ponencia que era Estilos de Vida y Ojo Seco, pero una ponencia que nos llamó la atención a todos era Ojo Seco y Niños, que era algo que hasta hace poco no se sabía ni que existía. La película Laguimal de los niños tiene una capa lipídica que es 16 veces más gruesa que la del adulto, es decir, pueden aguantar mucho más tiempo viendo una pantalla sin que le piquen los ojos, sin que se le irriten, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni siquiera esa superficie ocular, ni siquiera esa película Laguimal tan sana, la de los niños, es capaz de aguantar el ritmo de vida de tantas horas delante de las pantallas y estamos viendo casos de ojos secos en niños. Por lo tanto, habrá que tomar medidas para que esto no se generalice y no sean adultos o incluso adolescentes con problemas de sequedad ocular. Y más con lo que comentabas antes, que es un problema que es crónico y que va empeorando a lo largo de la vida. Y ahora, pues hombre, yo creo que ya tenemos todos una idea de la importancia de este problema. Y tú que me estás escuchando en este caso, que nos estás escuchando, querido oyente de Cuida tu Vista, seguramente te estás preguntando y yo tendría ojo seco. ¿Cómo puedo saber si tengo ojo seco? Y por eso me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cuáles son los síntomas más habituales que sufren los pacientes de ojo seco? Bueno, Ramón, te explico. Los síntomas son muchísimos. Puede tener enrojecimiento ocular, secreción, ojos pegados a levantarse, lagrimeo, dolor, pinchazos, ojos llorosos... Bueno, podría darte 20 síntomas más. Y un paciente puede tener uno, dos, varios o todos al mismo tiempo. Los más frecuentes son la sensación de aremillas, el picor y los ojos rojos. Pero ojo, que el paciente con ojo seco puede también referir lagrimeo. Es algo que le cuesta entender a la gente. ¿Cómo? Si tengo ojo seco, el ojo me llora. Pero cuando la sequedad ocular produce lesión sobre el epitelio corneal y hay una queratitis, lo que el paciente va a notar es fotofobia, es decir, que le molesta la luz y que el ojo está lagrimeando, un lagrimeo reflejo que intenta recuperar esa queratitis. Por lo tanto, puede tener una panoplia amplia de síntomas y puede tener varios al mismo tiempo. Bueno, pues ahora que todo el mundo dirá, pues ostras, pues yo tengo ojo seco porque seguramente coincides en que tienes a lo mejor uno o más de estos síntomas. Cuantos más tengas, pues más boletos tienes, desde luego. Y creo que la siguiente pregunta, pues es clara, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos podrías dar para tratar este problema, Alberto? Pues mira, yo siempre que hablo con los pacientes, dependiendo del tiempo que tenga, pero siempre les hablo que el ojo seco quiere tres cosas y son fáciles de memorizar, de recordar y de luego implementar en la vida diaria. ¿Qué es? Que quiere aire quieto, aire limpio y aire húmedo. ¿Aire quieto? Pues evitar lo que ya dice la palabra quieto, corrientes de aire, el aire acondicionado del coche, no dirigirlo hacia los ojos, cerrar las ventanillas, no trabajar debajo de una serie de aire acondicionado, evitar todo tipo de aire en movimiento que va a aumentar los problemas de sequedad ocular. ¿Aire limpio? Bueno, evitar, por supuesto, el humo del tabaco, pero también, por ejemplo, en las cocinas es muy frecuente que la gente que trabaja en cocinas tenga ojo seco. ¿Y aire húmedo? Bueno, pues eso es también relativamente fácil de valorar. En muchos centros comerciales hay unas pantallitas donde ponen el grado hidrocométrico. Lo normal es que esté por encima del 40% y que incluso llegue al 60%. Eso se puede controlar fácilmente comprando un aparatito que mida el grado hidrocométrico y, en caso de que sea bajo, pues comprando un humidificador que haga que ese grado hidrocométrico se eleve por encima del 45 o del 50%. Por supuesto, además de estas tres palabras de aire quieto, aire limpio y aire húmedo, hay tratamientos. La base siguen siendo las lágrimas artificiales, que hay muchas y de eso podemos hablar otro día si te parece. Pero también cuando no son suficientes podemos ya tratar al paciente con antiinflamatorios, generalmente utilizando corticoides siempre suaves y durante un periodo de tiempo corto, porque es una patología crónica y el corticoide no se puede dar durante largo tiempo. También podemos recurrir al sueroautólogo, que se extrae de la sangre del paciente, elaborando unos colibios especiales, la ciclosporina, los omega-3, que yo creo que los has comentado en un podcast de los tuyos, la luz pulsada intensa, la IPL que funciona muy bien para el ojo seco evaporativo, tapones lagrimales e incluso en casos ya muy graves se puede recurrir a la cirugía. Por supuesto que también los hábitos son muy importantes. Podríamos hablar durante horas, pero básicamente intentar reducir en la medida de lo posible el uso de pantallas y si tienes que trabajar con pantallas pues intentar utilizar la regla 20-20-20 que funciona muy bien para mitigar los efectos de forzar tanto la acomodación, la convergencia y promover la evaporación de la película lagrimal. Perfecto. Bueno, para el que no haya escuchado el podcast del teletrabajo y el del confinamiento, pues recordar, bueno, podéis iros a esos podcasts, a esos episodios donde profundizamos más sobre estos temas, pero que la regla 20-20-20 es una regla muy sencilla de recordar que lo que se trata es de que cada 20 minutos, cuando estamos realizando una tarea de cerca, de visión próxima, como puede ser estar con ordenador, leyendo, con el móvil, con la tablet, pues dejar de enfocar de cerca, pasar a ver a más de 20 pies de distancia, que serían 6 metros o más, y hacerlo durante 20 segundos. Y a esto le añadiríamos otro 20 más, que sería realizar 20 parpadeos. Y respecto a lo que comentabas de controlar el grado de humedad, pues saber que tengo publicado un artículo en el blog sobre los humidificadores y sobre los higrómetros, cómo regularlos, incluso pues algunas opciones interesantes que dejaré enlazado en el artículo que acompaña este episodio. Y también me gustaría, por alusiones, hacer referencia al omega 3, para lo que es sobre todo para el tratamiento de ojos secos, porque hay mucha evidencia científica mayoritariamente a favor y de muy buena calidad, pues no tengo todavía un episodio generado sobre ese tema, pero llegará. Pero sí que recomendaría que entréis en el enlace que dejaré también en el artículo, porque hay muchísima desinformación sobre cómo elegir un buen omega 3. El formato, certificados, calidad... Hay muchísimas cosas en las que no nos estamos fijando. Y ya llegamos a las claves finales del episodio. Y si te parece, Alberto, pues puedes empezar tú. Bueno, yo creo que la primera es la importancia que tiene el ojo seco. No es una patología menor. Las cifras que dimos revelan la importancia de este problema y yo creo que la primera clave es eso, que es una patología importante que hay que saber diagnosticarla, saber tratarla y que tiene su enjundia, ¿vale? La clave número 2 es una patología que va a seguir aumentando. Hablamos en el título del episodio de epidemia del ojo seco. Realmente no es una epidemia, pero sí que tiene un crecimiento casi epidémico, casi exponencial y que va a seguir derivado del estilo de vida y de nutrición, etcétera, pues que todo nos dice que va a seguir aumentando. La clave número 3 es que es una patología crónica, es decir, que no tiene cura, pero sí tratamiento, y que es progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo tratamos, si decimos, bueno, no he hecho las lágrimas porque todavía lo noto de vez en cuando, solo unas horas al día, el ojo seco va a progresar y un ojo seco ocasional se puede transformar en un ojo seco constante, por lo tanto, crónico y progresivo. Y de ahí la importancia de diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Y la clave número 4 es que al ser una patología que afecta a tanta gente, pues tenemos la ventaja de que hay muchísima inversión, muchos laboratorios que están investigando para diseñar nuevos tratamientos, nuevas lágrimas y, por tanto, pues que cada vez existirán mejores tratamientos. Y para finalizar, como clave número 5, dejaros pues esas tres palabras que yo creo que pueden ser de referencia para que las tengáis siempre. El ojo seco quiere aire quieto, aire húmedo y aire limpio. Genial, Alberto. La verdad es que esta última clave me parece fantástica y la meto en el saco de mis mejores recomendaciones. Y antes de finalizar, me gustaría volver a darte las gracias por participar en este proyecto, en este episodio sobre un tema de tan rabiosa actualidad y tan importante como es el ojo seco. Estoy convencido que muchos oyentes y amigos de Cuida tu Vista van a tener una información muchísimo mejor a partir de hoy. Así que, en mi nombre y en su nombre, muchas gracias. Pues gracias a ti, Ramón, por la invitación y espero que los oyentes de tu podcast se diviertan tanto y lo pasen también como lo he disfrutado yo esta tarde. Gracias. Y ya solo me queda recordarte, querido oyente, querido amigo o amiga del podcast Cuida tu Vista, que dentro de dos domingos tienes una nueva cita con este podcast. Así que apúntate en el calendario, suscríbete en el blog, suscríbete en tu aplicación favorita de podcast y, desde luego, si te ha gustado este contenido, no dudes en compartirlo porque estarás ayudando a otras personas a cuidar su visión y a mejorar su salud visual. ¡Hasta la vista!